Las etiquetas en Gmail son una forma de organizar los mensajes en categorías permitiendo así una organización de acuerdo a su gusto Hay dos maneras de administrar las etiquetas Primero, al estar situado en la bandeja de entrada, de clic en el enlace más ubicado al final del menú de la izquierda y luego los últimos dos enlaces son los que permiten la gestión de etiquetas El primero, administrar etiquetas, lo lleva al menú de configuración de estas de tal modo que verá todas las etiquetas actuales que de entrada están clasificadas en Etiquetas del sistema, son las que por defecto tiene el sistema éstas las puede ocultar, mostrar o dado el caso que sólo sean visibles cuando haya mensajes sin leer Categorías, son las etiquetas en las que todo correo entrante se organiza sea en social, promociones, notificaciones y foros Por último, está el espacio de etiquetas Aquí es donde usted tiene autonomía para la gestión de categorías que vaya a crear En caso de crear una nueva etiqueta, de clic sobre el botón crear etiqueta nueva y escriba el nombre de la etiqueta Y en el campo de anider etiqueta, le es permitido que una etiqueta nueva pueda sumarse como una subcategoría a otra categoría superior Por ejemplo, hay una etiqueta llamada universidad Y a esta se le puede añadir otra etiqueta interna llamada cálculo integral Si desea crear etiquetas nuevas de manera más rápida Al lado izquierdo de la bandeja de entrada De clic en crear etiqueta nueva y repita el proceso que acaba de aprender Cuantas veces sea necesario También puede ingresar haciendo clic en la rueda dentada Ubicada en la zona superior derecha En la lista desplegable, elija configuración Y en la barra de pestañas, seleccione etiquetas ¡Gracias!